Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien también. Oye Eduardo, ¿cómo te sientes ya de estar de regreso después de dos años desde tu primer evento? ¿Ya habías tenido eventos públicos? Algunos sí, siempre con las normas de sanidad y de cuidado competentes, pero muy feliz, es lo que decía, es un día muy bonito, el cielo está despejado, está haciendo bastante calor, no sé cómo no te estás muriendo de calor, y feliz de ver a toda esta gente bonita, a este lugar hermoso y a la expectativa de ver quiénes son los ganadores. ¿Y tienes favoritos para esta entrega de los Óscares o la película, por ejemplo? La verdad es que no, sí tengo algunas, pero prefiero quedármelas para ver si mis decretos se hacen realidad, pero favoritos, favoritos, no. Oye Eduardo, cuéntanos también en las redes, te hemos visto que has aprovechado la pandemia para hacer mucho ejercicio, esto lo haces por salud, por cuidarte, porque aparte es un mensaje bueno para la juventud, para quienes te siguen, ¿no? Claro, mira, la principal razón es completamente salud y bienestar personal, y a raíz de eso viene la cuestión estética, ¿no? Si uno está bien internamente, siempre se va a reflejar eso en el exterior, y es bien lindo porque, justo como lo dices, es un bonito mensaje para las demás personas y para las personas que me siguen. Y cuéntanos, ¿en televisión podemos verte pronto, en algún proyecto, en la serie? A cabo, el año pasado, a finales de 2021, tuve una producción con Telemundo, y ahorita estoy en varias pláticas, con varias producciones para mi siguiente proyecto. ¿Y qué opinas de esta apertura de las televisiones? Que básico pudiste haber estado en Telemundo, mañana puedes estar en Azteca y pasar mañana en Televisa. Sí, no, gracias a Dios, creo que la diversidad que se ha abierto, por así decirlo, a nosotros actores nos beneficia muchísimo, porque ya no nos tenemos que anclar a trabajar con alguna sola televisora o productora. ¿Y te gustaría inclusión en la música o esa de plano la desecho? Fíjate que me encanta la música, me encanta bailar y me encanta cantar, pero en la regadera. No soy bueno cantando, no es lo mío. Y finalmente, pues lo que hablábamos al principio de que eres un influencer fitness, pues invitar a la gente a que hay ejercicio por salud, también por verse bien, ¿no? Sí, claro, chicos, todas las personas que me siguen ahorita y que me han seguido y las personas en un futuro que me vayan a seguir, mi mensaje siempre es un mensaje de bienestar, entonces ahí vamos a estar siempre con ese bonito mensaje. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. A ti, cuídate mucho, lindo día.